¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque así me motivan a seguir con este canal Porque sinceramente no estoy viendo monetariamente ingresos en este canal Y yo le he hecho bastante trabajo a mis videos Así que agradeceme y ayúdame Lo primero que tienes que saber para detectar a los artistas controlados por los Illuminati Es descubrir su simbología Y el emblema más conocido y uno de los más populares es la mariposa monarca Más conocido como el control MK Ultra Que sirve para crear alter egos y tener el control de ese artista Y para nosotros los cooperacionistas este símbolo es claro ejemplo de que ese artista sí es controlado por la élite oculta También tenemos que recordar que el ojo de oro también es utilizado por los artistas controlados por los Illuminati Y esta mariposa monarca ha sido utilizada por varios artistas controlados por los Illuminati Fotos simbólicas del mes 8 del año 2021 En este video veremos Lian Nas X demuestra que es un esclavo de la industria Rihanna, si Rihanna demuestra que ser millonaria no significa nada Y más pruebas de que la élite oculta quiere controlar todo lo que ves en los medios de comunicación Este mes como de costumbre hemos visto a varias celebridades importantes aparecer en sesiones de fotos Donde simbólicamente juran lealtad a la élite oculta Lejos de ser sutiles los símbolos son claros, inconfundibles y repetidos en los medios de comunicación Lian X es un ejemplo perfecto Pincha cariba donde yo analice este cantante a Montero Donde todo lo que sube satánico, 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 satánico Me explico En este momento Lian X está por todos lados Y está siendo utilizado para imposar a varias facetas de la agenda de la élite En esta imagen sostiene una manzana a la que le han arrancado un bocado Combinada con el escenario similar al jardín del Edén de esta sesión de fotos Esta imagen es una referencia a la manzana que Lucifer le dio a Eva El mensaje de esta foto está en línea con el mensaje general de su video ultra satánico Montero El cual pinchando acá arriba lo puedes ir a ver en lo que terminas de ver este video Continuamos En esta foto Lian X usa una flor que es original Para ser una señal de un ojo para demostrar que es un esclavo de la industria Esta es la portada de su singler apropiadamente titulado Industrial Babies Donde está encadenado como un esclavo Aunque la cadena parece romperse Hay mariposas en todas partes en esta imagen Incluido los tatuajes de mariposas Que aluden a la programación monarca No hay necesidad de cadena cuando puedes controlar su mente Recientemente se anunció que Rihanna ahora es multimillonaria Sin embargo Sin embargo Pollo Ronquis No significa nada si aun ella es esclava de la industria musical Que usted me hicieron Iván porque Rihanna abandonó la música Iván Pincha que arriba donde yo digo El porque Rihanna abandonó la música Porque hay un trasfondo Pero ojo el hecho de que ella haya abandonado la música No significa No significa Que no siga siendo titra de los Illuminari En una sesión de fotos para Poké Italia Rihanna hace el signo de un ojo repetidamente Un sombrero con estampado felino Que representa la programación de Vera Kerry Esclava sexual al servicio de la élite Oculta uno de sus ojos nuevamente Pregunto ¿Ella te lo puede aclarar? El dinero no significa nada cuando vendiste tu alma Dejó la música pero no la simbología Hablando de brujas literal No es un horror tipográfico La cantante Charlie XSX Tenia un buen mensaje para los jóvenes Algunas personas podrian Decir que estaba siendo irónica Estoy bastante seguro de que su próximo material demostrará Que está siendo muy literal Porque ojo, millonario, cantante, modelo del mundo Este me mostró el ojo La portada del sencillo Taking my break Desde the weekend Presenta un Prominente letrero de un ojo Continuemos porque me disperso con no temo Aurora es una artista noruega que recibe grandes elogios en los medios Por cierto, casi todo lo que hace está repleto de simbolismo oculto y MK Ultra La portada de su último single es pura locura de la élite oculta Ella se sienta en el suelo ritualístico en blanco y negro Mientras hace un signo de un ojo usando una máscara que representa una persona distinta Si crees que estoy hablando demasiado sobre esto Sigue en el video La portada de su primer álbum apropiadamente titulado I, Mike, White, Demon, Green, Mike y A Friend Es pura programación monarca Se llama monarca porque las mariposas se emergen de su capullo Completamente metamorfoseadas como esclavas después de la programación Simbolismo puro MK Ultra Foyerrón que yo no me lo invento, me explico Continuemos porque me disperso con no temo Converse asoció recientemente con el diseñador de moda Ricky Owen Y el resultado fue satánico En esta imagen los modelos forman un pentagrama invertido Mientras sostienen pentagramas invertidos en la boca Al jugar por los comentarios en las redes sociales La gente odia abrumadamente a las campañas Sin embargo, en esta era de capitalismo de partes interesadas Los anuncios no se tratan de vender productos Sino de impulsar la propaganda Para mantenerse en el lado bueno de la élite El cual yo hice ese video pinche cariba Donde yo analice todo este tema del Convert Y no solamente el Convert también Nike Neusito es un popular transmisor de Fortnite Recientemente fue arrestado por abusar de niños de 10 y 14 años Que atrajo a su casa Toda esta foto gira a programación MK Ultra Rosado y el Azul Cada uno de los detalles Y más al perro rodeado de niños Programación de que la élite controla todos los medios sociales Desde internet, influencer, tiktoker, músicos, modelos, cantantes y empresarios Vamos a dejar el video por el día de hoy Si tú también puedes regalarme un like Suscríbete Dejame un comentario muy importante Dime cuántas quieres que analice Porque sinceramente en este video vimos de todo Para que te des cuenta que le vi de todo por todas partes Entonces no siendo más Me despido Cholín, Cholín Pingüín Cholín Pingüín Puedes ver videos relacionados con artistas que están top a nivel mundial en sus canciones Y que muestran simbologías adotrinándose a las masas Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram O me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter No siendo más Me despido